La Marginalidad del Cristianismo de los Orígenes ha desarrollado hace dos mil años en una ciudad de Oriente Medio. Yo le diría que este libro trata de la cultura en la cual ella ha sido socializada. El movimiento cristiano desde el punto de vista social y cultural es probablemente el movimiento que ha tenido más repercusiones en la historia de la humanidad. Y si pertenece a la cultura occidental también habría que decirle que en la base de esta cultura occidental está la inspiración cristiana. Y si además esta señora que está contemplando el escaparate es cristiana le diría pues este libro le interesa porque ahí va a encontrar usted los orígenes de su fe, incluso lo más originario de la fe. Una vez atraído el interés de esta leitura del siglo XXI, esta pensará que hay infinidad de estudios sobre Jesús y los orígenes del cristianismo. ¿Qué novedades aporta esa obra en la investigación sobre estos momentos iniciales de los seguidores de Jesús y Nazaret? Nosotros venimos ya hace tiempo trabajando sobre los orígenes del cristianismo. Entonces ya ha llegado el momento en que nos dimos cuenta de que dentro de la pluralidad de comunidades cristianas había un rasgo común hasta cierto punto que era la marginalidad. En los inicios son comunidades minoritarias pero también marginales. ¿Qué quiere decir que son marginales? Bueno, pues que viven en su sociedad, no huyen, tampoco se encierran como un gueto, pero no aceptan muchos de los valores dominantes y hegemónicos en esa sociedad. Lo cual les hace estar marginales en tensión y descubrimos que la marginalidad no es algo necesariamente negativo ni destructivo. Que la marginalidad puede ser un lugar desde el cual se descubren aspectos nuevos de la realidad y por supuesto se valora la realidad de una manera diferente. Y que además la marginalidad puede ser también un lugar social donde se generan alternativas sociales y humanas de superior calidad. Creo que este es un rasgo muy común al cristianismo de los orígenes y probablemente ahí está también la explicación de la capacidad de innovación histórica que tuvo y la rapidez con que se difundió. Bien, la atención de nuestra hipotéctica lectora va en aumento y navegando en la red descubre los dos títulos anteriores publicados por este grupo. Así empezó el cristianismo y así vivían los primeros cristianos. ¿Por cuál habría de empezar? ¿Son obras independientes? ¿Necesita de la lectura de una para entender las otras? Puedo empezar por lo que quiera. De alguna manera nuestra investigación ha seguido un paso. Comenzamos por el libro de que así nació el cristianismo. Y en él presentamos el proceso a través del cual una pluralidad de comunidades iniciales, muy diversa, que se fueron extendiendo con cierta rapidez, también fueron confluyendo, recalcando algunos aspectos que las unificaban sin perder su propia particularidad. Y así surgió, en ese proceso histórico, el cristianismo a finales del siglo II, podríamos decir. Bueno, es que el cristianismo nazca por unos proyectos, por unos decretos fundacionales, tampoco cae del cielo como ya he hecho. Recalcamos mucho el carácter histórico. Esto fue el primer libro. Pero luego nos dimos cuenta, y ahí viene el segundo libro, que se titula Así vivían los primeros cristianos. Bueno, que esta pluralidad de comunidades cristianas tenían algunos rasgos comunes dentro de su pluralidad. Y consideramos que eran cuatro, ¿no? Que se parten de una experiencia. O sea, los grandes movimientos sociales no parten generalmente de una idea, sino que parten de una experiencia con mucha capacidad de movilización. Y esto lo descubrimos en el cristianismo. Fue una experiencia muy potente en torno a la vida de Jesús, a su muerte y a los acontecimientos que le acompañaron. Esa experiencia dio pie a unos rituales. El rito es un acontecimiento especial en el cual se recuerda la experiencia originaria y a la vez se actualiza. Y en el cristianismo de los orígenes, muy pronto, encontramos que hay dos ritos claves. Uno de iniciación, que es el bautismo, y otro de pertenencia, que es una comida comunitaria. Hay un tercer rasgo, que es una forma de vida. Quienes han tenido esa experiencia, y esa experiencia la actualizan, también tienen una forma de vida peculiar, que les distingue de los demás. Tienen unas características. Y hay un cuarto paso que también se van percibiendo en las diversas comunidades, y es unas doctrinas que se van formulando. Cuando las personas conviven y se van institucionalizando los grupos, necesariamente surgen también unas teorías para afianzar la identidad. Lo interesante es notar que las doctrinas surgen en último lugar. Y además es también lo más condicionado culturalmente. Creo que aquí está algo muy particular de nuestra investigación, porque ha sido muy general el hacer la historia de los orígenes del cristianismo como la historia de las ideas. Nos parece que esto es muy unilateral y además empobrecedor. Las ideas tienen su importancia, pero surgen al final de un proceso. Y además, al estar muy condicionadas culturalmente, también deben ser las que más deben tener la capacidad de adaptación. Y no se puede sacralizar las ideas, hay que tomarlas con consideración, recibirlas, pero para hacerlas significativas hay que también tener la capacidad de adaptarlas. A nuestra lectora solo le queda una pregunta. Una pregunta que ha empezado a hacerse a sí misma en los últimos años ante cualquier tema que atrae su interés. ¿Y como mujer? ¿Qué me puede aportar conocer más en profundidad la actividad de un grupo mayoritariamente masculino que decidió seguir de manera extrañamente incondicional las enseñanzas de un varón muerto en extrañas circunstancias en la Palestina del siglo I? Pues posiblemente esta mujer se llevaría una sorpresa muy grande y probablemente agradable. Descubriría con un estudio crítico de los orígenes del cristianismo que las mujeres tuvieron un protagonismo muy notable. Ya en el seguimiento de Jesús, en los acontecimientos pascuales, en los cuales probablemente las mujeres tuvieron un papel absolutamente fundamental, en el primer anuncio del Evangelio y en las primeras comunidades cristianas encontramos que las mujeres tenían un protagonismo muy grande. Eran apóstoles, daban testimonio de Jesús, eran también patronas de las casas en las cuales se reunía la comunidad, nos encontramos con profetisas, todo esto es enormemente importante, hasta el punto de que un gran crítico del cristianismo, que fue Celso en el siglo II, despreciaba a los cristianos diciendo esas son cosas de mujeres. Él lo decía en plan despectivo, pero visto desde fuera, es que el movimiento cristiano pues daba un papel muy importante a las mujeres. ¿Qué pasa después? Poco a poco el cristianismo se fue institucionalizando, en esa medida se fue también adaptando a su sociedad e inevitablemente experimentó un proceso de patriarcalización. Las mujeres fueron quedando relegadas, los varones asumieron un protagonismo creciente, pero pese a todo, durante mucho tiempo, las mujeres seguían teniendo un papel muy descoyante en las comunidades cristianas. Y se ve que incluso en el siglo III, el porcentaje de mujeres en las comunidades cristianas eran notablemente superior al número de los varones. O sea, las mujeres encontraban, ya digo, en un tiempo relativamente tardío, encontraban en las comunidades cristianas una acogida, un respeto y un protagonismo muy superior al que les concedía la sociedad en general. ¡Gracias! ¡Gracias!